Diseño y modelado digital de proyectos, tecnología audiovisual y diseño y realización escenográfica son los tres cursos que ofrece la Escuela de Oficios Artísticos de la provincia de Santa Fe un año más con grandes posibilidades. Marito, trabajando también arduamente porque el proceso de inscripción está abierto. Así es Miguel, acá estamos con Julio Reymondo que es la encargada de coordinar en todo el departamento la parte de inscripción de estos nuevos cursos que está ofreciendo la provincia a través del programa, como lo mencionaba, de Escuela de Oficios Artísticos un año más un programa que surge en pandemia dando la posibilidad a jóvenes a mayores de 18 años a poder capacitarse en distintas propuestas de oficio y la verdad que el departamento 9 de Julio todos los años creo que lleva 4 años, 3 años este programa y siempre con los cupos completos, cada curso tiene, son cursos limitados en participación, son de 50 alumnos y bueno la verdad que nosotros tratamos de agarrar esos programas de la provincia y de Nación y tratar de bajarlos al territorio para que todos lo puedan aprovechar. Bueno Julie, ¿cómo viene el proceso de pedido de información de los jóvenes y el proceso de inscripción hasta ahora? Buenas Miguel, te comento, un poco los cursos se tratan de dibujos 2D, 3D, planos, planillas te enseñan a hacer escenografías, video en tiempo real y demás la inscripción de los cursos ya cerró, pero cualquier cosa me pueden entrar a la página del punto digital que hay un link, estamos dejando un link ahí o acercarse al punto digital porque los chicos que se quieran seguir inscribiendo quedan como pendientes porque por ahí chicos se bajan y se suman ellos. Estamos dejando toda información en la cuenta del punto digital o pueden venir a acercarse acá con nosotros a informarse. ¿Cuándo comienzan ya oficialmente el cursado de precisamente, valga la reiteración, estos cursos? Específicamente, no dieron una fecha, pero nos asomaron más o menos que la segunda quincena de abril. Bueno, Marito, para aquellas personas que por allí tienen dificultades con la conectividad ¿el punto digital es un medio para utilizar también? Sí, 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 siempre. El punto digital va a estar cumpliendo este año 10 años. 10, claro. 10 años. Y la verdad que siempre estuvo con las puertas abiertas de mañana y de tarde e incluso los fines de semana también para aquellas personas que por ahí se les complica el tema del horario, que trabajan, está disponible para acercarse y poder aprovechar. Acá hay computadoras, hay internet libre y gratuita. También hay que destacar que estos cursos son gratuitos, son para mayores de 18 años, son para personas que tengan residencia en la provincia de Santa Fe. Y nada, estamos a disposición, obviamente, tratando de que todo lo puedan aprovechar. Son cursos donde la tecnología en pandemia nos ha dejado un abanico de posibilidades que hay que aprovecharlos. La tecnología hoy es un medio para generar puestos de trabajo y quién no dice que salga a un Roger King. En estas propuestas que la tecnología ofrece siempre hay alguien que lo pueda aprovechar, otros más, otros menos. Y la verdad que es diversa. Aprovechenlo, que están muy buenos y, bueno, en tostados se pueden aprovechar. Hay mucha gente que hace diseño, que trabaja de forma particular, que trabaja para empresas, que trabaja para la organización de eventos. Y la verdad que es una propuesta muy interesante.